Tu suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre, en tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre, en tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los muévanos serán trípanos El impertigor de la eternidad Y los pájaros serán mudes El muy víctico amor de la soledad De la soledad En tu nombre, en tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los mévanos serán trípanos En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre Este es el kernel En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre Y los pájaros serán almorados Y los pájaros serán árboles En tu nombre, en tu nombre. En tu nombre, en tu nombre.